Muchas gracias a todos, compañeros de Hex, soy Mland, o bueno, Manu para los que me conocéis del grupo. La verdad es que mi IGN en el juego no tiene mucho sentido, son mis siglas y poco más, porque cuando empecé no entendía muy bien por qué me pedía eso, así que fue lo que me puse y bueno, pues ahí lo tengo. Me he animado a hacer este vídeo, este primer vídeo con micrófono, porque creo que muchas veces cuando intento explicar cosas a lo mejor me alargo mucho escribiéndolas o poniendo distintas imágenes y distintas cosas y es más difícil que llegue lo que quiero explicar o el concepto. Entonces a ver si con estos vídeos podemos ayudar entre todos y por favor me vais comentando cosas y cosas nuevas que me ayuden a mí también a entender a lo mejor aspectos que no tenía en cuenta. Bueno, en este vídeo quiero hablaros de unas herramientas que yo utilizo para el juego, pero no tanto dentro del juego, sino fuera, que me sirven para analizar y para estudiar un poquito, un poco mejor lo que hay. Y la mayoría de vosotros ya lo conocéis, no sé si la utilizáis en su totalidad, pero bueno, os lo voy a comentar todo lo que yo utilizo y si vosotros utilizáis más cosas, podéis comentarlas y así la aprovechamos. Pero bueno, la página como estáis viendo en pantalla es tcgbrowser.com, que es una web de Trading Card Game, lo único que con el subdominio Hex en este caso, creo que tiene distintos juegos, pero bueno, nosotros nos centramos en el nuestro. Al final es una gran herramienta donde la utilizan la mayoría de los jugadores de Hex y donde vamos a poder realizar todas las búsquedas e información que necesitamos. La verdad es que es una solución muy potente. Hay otras tres o cuatro, yo creo, que también son muy útiles y que las iremos viendo, pero yo creo que esta es un poco la base de todo, donde la gente comparte un montón de decks, un montón de experiencias y sobre todo es de, si no, de las pocas que traen tanto PvP como PvE, ¿vale? O sea, player versus player o contra máquinas, ¿vale? Bien, en principio lo primero que os voy a comentar es que si no estáis registrados, os registréis, ¿vale? Es decir, vendrá para hacer el login y si no tenéis cuenta, hacedosla, porque lo primero que os aconsejo hacer, bueno, yo voy a hacer aquí logout para que lo veáis un poco, pero bueno, aquí a la vez, os va a aparecer el register, que simplemente vais a tener que poner un usuario que queráis, un email, una password y demás, lo verificáis y ya está, no va a pedir más información. Pero es bastante necesario porque una vez que tengáis la cuenta, lo que os aconsejo realizar es una sincronización del juego con vuestro perfil en esta web. La información la vais a encontrar dentro de Tools en Sync. Vais a encontrar esta información. A mí ya me pide que me loguee porque depende del login, cada uno tendrá un code distinto, ¿vale? A vosotros, una vez que os registréis y os logueis, al entrar en Tools en Sync, os va a aparecer las instrucciones de cómo crear el fichero api.ini, ¿vale? Tiene que ser api.ini dentro del directorio donde se ejecuta Hex, con dentro esta instrucción donde va a ir vuestro código y luego el parámetro que queráis sincronizar. En este caso sería por defecto All, pero veréis que podéis utilizar todos estos parámetros pues si queréis, digamos, no queréis que se sincronice todo, sino por ejemplo solo queréis las cartas o solo las partidas, bueno, lo que queráis, ¿vale? Os leís un poco esto, es muy sencillo. Pero una vez que tengáis este fichero y arranquéis el juego con este fichero metido en el directorio, lo que va a hacer esta página es actualizar en tiempo real la información que tenéis con la página, con lo cual va a ser mucho más útil, ¿vale? Que ahora lo vamos viendo. Si yo hago, ahora mismo no vemos nada, efectivamente, por ejemplo, si vemos el burn este fácil, pues no vemos más información que esta. Aquí no nos aparece nada, no se activa nada, tenemos toda la información, pero la totalidad o el potencial de esta web es si estamos conectados, en la cual ya sí veremos qué cantidad de cartas tenemos, ¿vale? Y iremos viendo todos estos parámetros para qué sirven y todo esto de trade y demás, ¿vale? Cómo se hace, pero bueno, en principio estar bloqueados y sincronizados para que esto, para que vuestra colección, ¿vale? Si yo le doy aquí a mi colección, bueno, con amount o con lo que sea, pues aquí iremos viendo, pues estas son las cartas que yo tengo en el juego, ¿vale? No me gusta aquí que salgan así en extendido, algunas y tal, esto se arregla dándole aquí, por el tema de que nos gusta a veces ver un poco más información. Bueno, seguimos. Os voy explicando un poco todo lo que hay dentro de la web. En principio, la página, una de las páginas principales es esta, que es al final la de cartas. Aquí tenemos un montón de filtros por los que podemos utilizar este buscador tan potente para buscar las cartas que queremos. Aquí podemos poner el nombre que queremos, si solo queremos buscar el nombre o por el contenido. Podemos cambiar las vistas para poder verlo de otra forma. Y aquí, pues, lo que hemos hablado. Podemos ir, se van concatenando, se van añadiendo los tipos de filtros. Y una vez que os vayamos viendo, las podemos con un clic ampliar para ver la totalidad de la carta y su precio histórico medio, ¿vale? Su obra all, que se llama. Bueno, digo esto, es importante porque a la hora de hacer subastas y demás, no sé si alguien de vosotros, alguno de vosotros, os guiáis en este valor, no lo hagáis, no lo hagáis porque es la media histórica, ¿de acuerdo? No es el valor real actual que pueda tener una carta. Una carta puede estar muy metido en el meta en estos meses y revalorizarse un montón, pero a lo mejor no lo ha estado durante mucho tiempo y entonces su media no es tan alta y puede ser engañoso, ¿vale? Entonces, os aconsejo que esto lo miremos en otro sitio que ahora vamos a ir viendo. Bueno, aquí va a resetear los filtros y, bueno, vamos a ver las cartas si os parece un poco una que esté bien. Vamos a, por ejemplo, a filtrar por popularidad una que tenga información. Por ejemplo, el Counter Magic. Counter Magic para que veamos un poco que si tiene equipamiento también nos va a aparecer el equipamiento que tiene y nos va a aparecer también el valor del equipamiento, ¿vale? Y aquí nos va a ir indicando dónde lo podemos conseguir, ¿vale? En esta pestaña podemos ver además cuántos decks contienen esa carta para que podamos ver referencias y luego vamos viendo el tema de decks, pero para ver qué tipos de decks lo utilizan. Trade también lo vamos a ver. Es la gente que la quiere o que la está vendiendo. Luego os comentaré estos datos que significan y cómo funcionan. Y, bueno, comentarios sobre las cartas. Gente que, pues, bueno, normalmente comentarios pocos suelen haber sobre cartas, pero bueno, esto es lo que viene a ver, ¿vale? Estos iconos es el icono de cuántas veces la tengo yo. Estos cuántas son el máximo que puedes poner o, digamos, las que necesitas. Esto sería en caso de mi wishlist. En caso de que yo buscase esta carta, aquí pondría cuántas estoy buscando. Y aquí el trade list, es decir, si yo tengo 14, yo podría poner aquí perfectamente pues que pongo a tradear 10, ¿vale? Lo puedes incluir. Bueno, aquí no se hace realmente, yo creo. A ver si hago un intro. Lo hace. Ahora la vamos a ver. Salimos de aquí. Así lo hace. Vale, perfecto. Vale. Pues aquí donde las cartas, ya lo he adelantado un poco, vamos viendo cuántas tenemos de cada, cuántas estamos buscando, cuántas estamos tradeando, ¿vale? Por ejemplo, yo no estoy buscando ninguna extinción, pero a lo mejor sí que estoy buscando dos crocs para terminar el playset, ¿vale? Pues aquí vamos a ir viendo de un vistazo cuánto hay, ¿vale? La colección, como ya hemos dicho, pues la colección que puede ser un total de 5.600 cartas, bueno, pues las que sean. Luego el wishlist, que son las cartas que yo he puesto con prismáticos, es decir, qué cartas yo ahora mismo estoy buscando o estoy en condición de comprar o de tradear. Y el trade list son las cartas que yo tengo, que yo estoy dispuesto a vender, a cambiar, bueno, pues etc, ¿vale? Bueno, esto vamos viendo. Vale. En base, los filtros y lo que son los buscadores se utilizan de la misma manera, ¿vale? Lo podemos ordenar por todo esto que veis, por el nombre, lo podemos ordenar por coste, lo podemos ordenar por popularidad, por el platino que cuesta, por el ratio que hay entre platino y oro, bueno, distintas opciones que nos pueden ser interesantes para ver las cartas que más se utilizan y todo esto, ¿no? Pero, en principio, no tiene más. Si nos vamos a la parte de decks, aquí lo que vamos a poder ir viendo es todos los decks que jugadores publican, ¿vale? Durante, podemos filtrar por fechas, podemos filtrar por tipo de deck, si queremos que sea para campaña o arena o si es para construido en PvP o simplemente coleccionables, podemos buscar por un campeón en concreto, tenemos un deck de un campeón o de mercenarios ahora, ¿vale? Ahora ya está ese filtro hecho. En my decks no tengo estos de aquí, pero son los que han ido cogiendo el juego ahora mismo de mi campaña, ¿vale? Son los que he ido construyendo ahora de campaña, porque lo acabo de activar, en principio no lo suelo usar. Pero aquí vamos a poder ir viendo los decks. Los decks al darle se va a abrir en este formato. Vamos a poder ir viendo qué tipo de decks hay, quién lo ha editado, bueno, qué valor tiene y demás. Este es Army of Moth famoso, por eso yo lo ordeno por rating de valor. Si le damos a la imagen en vez de al nombre, lo que va a hacer es directamente abrir todo el modo grid, nos va a abrir todo el contenido del deck. Vamos a poder ver lo equipamiento que tiene, las cartas que hay y como veis, viene aquí el número de cartas que necesita el deck y aquí arriba viene cuántas tengo yo en mi colección de eso, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea. También es muy interesante porque, por ejemplo, de todos los decks, si nos interesa hacer un deck en referencia a una carta, por ejemplo, pues a mí me interesa, no sé, decks que tengan a tezozo, por ejemplo. Bueno, pues lo que nos va a mostrar es una lista con los decks que contienen a tezozo, ¿vale? Si ahora mismo esto quiere funcionar bien, si no, no, de hecho es que me dice que hay 76 decks, ¿vale? Pues aquí podremos ir viendo, pues, este que se ha hecho aquí uno absolutamente raro. Bueno, pues nos va mostrando lo que hay, ¿vale? Vamos a cerrar el panel y podemos ir filtrando también por cartas que queremos que estén, ¿vale? Luego podemos ir viendo decks, que es cómo se juegan decks dentro de los sellados, sobre todo. ¿Vale? Los top players que hay. Podemos ver quién están los mejores en ranking ahora mismo, tanto en sellado, en... en ranked y demás, aquí van saliendo los que son los mejores, los puntos que van teniendo dentro de Cosmico y todo esto, ¿vale? Favorite decks, esto lo vais poniendo vosotros, le vais poniendo el corazóncito a los decks que os gusten y para que no tener luego que estar buscándolos y poder tenerlos ahí en de referencia. Tournament decks, bueno, decks que se han jugado en torneos, bueno, cuántas vistas ha tenido, qué rating tienen y demás. Y luego este simplemente dentro de la arena y todo esto, bueno, os van diciendo que decks utilizan algunos de la arena. Este es un error porque es privado. Este no. Por cual utiliza, por ejemplo, Eldritch Dreamer... Dreamer... Sí, Dreamer utiliza este de aquí, ¿vale? Una cosa buena de esta opción, no la he dicho, os la digo. Una opción buena también que tiene es que una vez que, por ejemplo, deis a un deck, podéis darle a esto y os va a decir de todo esto que hay, qué es lo que os falta, ¿vale? Para poder saber cuántos queda por completarlo. Si, por ejemplo, veis, a mí me quedan tres Bug Walker que estoy buscando. De momento he puesto Reaper Bot, pero yo creo que... Bueno, quiero probar con Bob Walker a ver cómo funciona, ¿vale? Pero, bueno, vais dándole al deck, os va diciendo lo que hay y aquí os va diciendo que os falta. Y aquí muchos de ellos, mucha gente, lo que hace es explicar un poco cómo es el deck y cómo se utiliza, ¿vale? Está todo en inglés, pero bueno, con un traductor de Google, pues lo hacemos rápido, ¿vale? Con Equipment pasa lo mismo, al final es todo el equipamiento que hay, ¿vale? Y también nos va a ir diciendo qué equipamiento tenemos nosotros, ¿vale? De esto. Si tenemos uno, tenemos dos, tenemos catorce, tenemos cero... Nos va a ir diciendo lo que hay, ¿vale? Si le damos a uno, pues nos va a salir de dónde viene, ¿vale? Una cosa que me gusta mucho de esta web es que está todo muy vinculado. Es decir, si nosotros, por ejemplo, buscamos una carta... No sé, vamos a buscar un... Vamos a buscar, por favor, esta. Él dice que era un drill link, ¿vale? Y te pone cartas relacionadas, drill link. Si le das, te va a llevar a la carta de drill link y además te va a decir todas las cartas que están relacionadas con drill links, ¿vale? Que al darle te va a volver a decir y te va a volver a enlazar al mismo sitio, vas a poder volver... Es decir, que todas las cartas que sean invocadas o invoquen a otras cartas, Vas a tener aquí, digamos, un acceso rápido, ¿vale? También si hay alternative art, que es, por ejemplo, Vampire Princess... Pues igual, si le das aquí, pues te va a decir relacionadas cartas. Tienes el beso de vampiro porque lo crea aquí y hay una alternativa de colector. Bueno, aquí está, ¿vale? De colector a mí. Aquí el valor, bueno, todo esto que ya hemos visto, ¿vale? No sé si se me está oyendo bien, espero que sí. Pero bueno, si no lo intentaré hacer mejor en otras ocasiones porque, bueno... Bueno, más o menos visto esto, vamos a ir con una parte que a lo mejor esto es lo más usado. Yo no sé si usáis todo, pero os voy a contar una parte bastante interesante. Por un lado está lo que es el AH, ¿vale? Que es la subasta. Esto es un acceso directo en tiempo real a la subasta. ¿Y por qué digo que es muy interesante? Primero, porque es mil veces más rápido que el propio juego. Con lo cual, aquí vamos a poder buscar lo que queremos de una manera muy ágil, ¿vale? Si yo que estoy buscando, por ejemplo, pues vamos a ver con los vampiros. Igual, vampiros. O sea, aquí me van a aparecer los vampiros. ¿Cuánto se está vendiendo? ¿Cuánto se está ganando? Es decir, ¿a cuánto se está vendiendo? Etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a poder tener esa información de una manera, como estáis viendo, pues muy rápida. Ahí, infinitrix. Spurklift. Spurklift. Cloud. ¿Vale? Nos va a salir la información de una manera muy rápida. ¿Vale? También podemos buscar equipos, packs, mercenarios, lo que queramos. Y siempre en tiempo real, con lo cual es mucho más rápido. Y una vista mucho más fácil que en la subasta, ¿vale? Pero además que tiene, que podemos aprovechar varias cosas. Una y fundamental, nos dice la edad exacta de la subasta. Esto es súper importante. Yo lo ordeno, y ahora os explicaré mis estrategias, pero bueno, yo lo ordeno por fecha. Para saber cuánto lleva esta puesta en el mercado, ¿vale? Que en este caso, pues lleva 46 horas y 59 minutos. ¿Vale? Con lo cual sabemos cuándo acaba exactamente esa subasta. Y en lo que son gangas, podemos atacar o intentar aprovechar gangas. En gangas, que es lo que yo hago antes de que venza. Y en el momento preciso, para no perder el tiempo. Ahora os lo explico. Pero otra cosa también bastante interesante, es que si nosotros estamos más o menos ordenando nuestro wishlist, podemos darle y lo que nos va a salir es todas las cartas que nosotros estamos buscando de un plumazo. No tenemos que ir buscando una a una, ¿vale? Vamos a poder ir buscando cómo están, a qué precios están, cuánto tiempo llevan, etcétera, etcétera. Así que, muy interesante utilizar esta herramienta, tanto para hacer nuestras subastas, ¿vale? Es decir, lo que nosotros vendemos, como lo que nosotros vayamos a comprar y demás. Muy interesante, porque el juego, la verdad, es bastante... Bueno, de waitlist, no va a ver nada, ¿no? No se sigue. Ahí está. Esto es lo que yo estoy vendiendo ahora mismo, que no estoy vendiendo casi nada, por cierto. Ah, no, estos son my buys, estos son mis seis. Estos son mis compras. Y estos son mis residentes, ahora mismo no tengo ninguna, efectivamente. Es que yo ya no tengo casi ninguna. Bueno, al final utilizar esto, ¿vale? Esto de la edad, yo lo que hago, el truco que yo hago para buscar gangas, es buscar rarezas, tipo legendario o tipo raro. Bueno, ordeno y voy investigando, cuando queden 40 y pico horas, cuando quede X tiempo, posibles, muchas veces no hay nada, pero posibles gangas o subastas que están muy interesantes, que están a un precio bajo, por ejemplo. Bueno, no sería el caso, pero para que os hagáis una idea. Si el precio medio de esta carta fuese 470 en vez de 400, bueno, pues sabemos que en una hora y poco, esta carta, podríamos pujar por ella y ahorrarnos unos 80 platinos, ¿vale? De esta manera, yo lo que consigo muchas veces, es comprar cartas a 100, 150 platinos menos de lo que suele costar, e inmediatamente lo pongo a la venta, pues 100 platinos más o 70 platinos, bueno, justo más o menos para poder venderla, que sea barato de no venderla. Al final las consigo vender y así voy haciendo un farmeo, digamos, o un trading dentro del juego, ¿vale? Esto es muy interesante. Así que, bueno, si no lo utilizabais, que sepáis que está ahí y que es bastante bueno. Bueno, bien, aquí, bueno, en la de Tracker, esto es más que nada para ver vuestros drafts, si habéis hecho drafts, todo lo que habéis hecho y demás posiciones, cómo están, cuáles... Esto es un poco, yo creo que os lo enseñé la otra vez, os he puesto un post sobre esto, pero bueno, es un poco los decks que se utilizan, sobre todo los drafts... Yo no he jugado ninguno, pero bueno, cómo se juegan el último mes, todo esto. ¿Vale? Para que tengáis referencias estadísticas de lo que hay. Luego está el draft simulator, que eso está muy bien si os queréis animar al draft, porque lo que hace al final es simular a hacer un draft. Entonces vais a aprender la soltura de los tiempos, de cómo coger las cartas, de cómo hacerlo y demás. Entonces te creas una tabla, dices qué tipo, los tres paquetes que tienes que poner, qué tipo de paquetes quieres hacer, si quieres que sea un draft o quieres que sea... un sellado normal y creas la mesa. Si no tienes gente a los que se quieran unir y demás, o no hay otra gente que se quiera unir, esperando un poco o demás, pues bueno, puedes poner todo que sean bots o lo que quieras. Yo creo que ya lo he puesto, me das a start y entonces te va a llevar a un sitio donde vas a tener que... A ver, así. Va a ir pasando el tiempo y es como si fueses a hacer un draft. Entonces te va a servir, voy a ordenar por rareza, te va a servir para hacer el draft. Perdón, yo qué sé, me interesa más esta, yo creo que el draft te lo mantiene. Pues la coges, o sea, esto. ¿Cómo se lleva esto? Le doy aquí, ¿no? Tickle the card. Ahí está. Entonces salta otro sobre, vamos a ver cuáles hay y demás. No lo voy a hacer entero, lógicamente, pero bueno, aquí podéis practicar el hacer draft. Cómo sería, qué tipo de cartas, podéis ver los paquetes que vais cogiendo y demás. Y si hay más gente, pues al final chatear y ver un poco cómo habéis construido el deck y si es luego valioso o no, ¿vale? Y ahora nos vamos a la parte de Trading Post. Trading Post, al final, es un sitio que lo que va a hacer es, digamos, el sistema lo que coge es todos los wishlists de todos los jugadores que tenemos login aquí y los tradelists y los compara, de tal manera que nos intenta asociar, ¿vale? De alguna manera, y nos dice, oye, que sepas, vamos a hacerlo por gente que... Sí, bueno, pues no sé, vamos a hacerlo así. Sí, por ejemplo. Oye, aquí hay 82 encontrados, eso es. Este es mi wishlist y este es mi tradelist, ¿vale? Entonces, te dice, oye, Iceberg G quiere 82 cartas mías de las que yo tengo puestas como tradelist y él tiene cuatro que yo quiero, ¿vale? Si lo vemos, él querría todas estas cartas mías o le interesan estas cartas mías y a mí me interesa esta carta, ¿vale? Ahora he cometido el error de abrirla. Ahí está, ¿vale? Vamos a buscar uno que tenga más cosas para que sea un poquito más divertido. Por ejemplo, vamos a buscar este que tiene... Este, por ejemplo, que tenemos un poco de todo, ¿vale? Vale, pues entonces, un poco como sería. No lo voy a hacer, pero para que veáis un poco como sería. Bueno, pues le interesa mi cartas mías en versión alternativa. Entonces, le pongo que yo estoy dispuesto a darle esa, estoy dispuesto a darle esta, 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 por cuatro. Y estas dos, que de dos, le doy dos. Por ejemplo, esto, que está valorado más o menos históricamente, ¿vale? No os podéis fiar de esto porque, en principio, es histórico. Más o menos, esto de aquí tiene este valor. Y imaginemos, bueno, pues yo quiero los dos crocosors, ¿vale? Que ya se acerca mucho a lo que necesito. Y, por ejemplo, pues vamos a ir acercándonos con tres... Tres valian score que tiene, valian score, y uno de estos. Por ejemplo, a ver, esto, no digo que sea, habría que ver si compensa o no compensa. Pero bueno, más o menos, estudias un poco, estudias un poco qué te interesa a ti de equipamiento o de cartas. Qué te interesa a ti tradear. Lo pones en la lista, lo que te interesa a ti. Darle lo que te interesa de él. Ya le mandas tu IGN, ¿vale? Tu alias dentro del juego. Y aquí le dejas el mensaje. Oye, si te interesa, pues mira, estaría dispuesto a cambiarte estas cartas por estas y tal. Y le mandas un mensaje dentro de la página que él va a recibir. Y entonces él va a determinar si te dice que sí o te contraoferta o te dice que no directamente o lo que sea. Y una vez que os pongáis de acuerdo, ya dentro del juego lo que hacéis es mandaros las cartas, ¿vale? Cada usuario creo que si lo... desde aquí no se puede ver, pero si vas a unas cartas y ves la gente que lo tradea, que tradea esa carta, ves cuántas veces ha tradeado para el tema de confianza, ¿vale? Porque muchas veces tenemos el temor de decir, bueno, ¿este tío es fiable o no es fiable? Si nos metemos en, por ejemplo, carlos, carlos, y vemos a trade, vemos gente que la vende. Y aquí nos va a aparecer, en histórico, eso es, en histórico nos va a decir cuántas veces ha tradeado completa, ha hecho satisfactoriamente un trade, ¿vale? Lo ha hecho 20 veces, conmigo ninguna, ¿vale? Y tiene 6 para tradear. Entonces este tío puede ser un trade interesante. Lo que no sé es cómo... Creo que debe ser un bug, de cómo quitar esto de en medio. Pero bueno, ¿veis? Aquí directamente al darle me ha salido Lizan, y él pues dice que bueno, que a él solo le interesa mi Zania. Claro, bueno, esto realmente como mucho, como mucho, si le exploto, le puedo pedir dos... Vale, no, es que ni me deja. Vale, bueno, no lo voy a hacer de todas formas. Aquí le mandaría un mensaje y le diría, oye, quiero cambiar. Esto es un sistema muy bueno porque a muchos de vosotros os pasa, o me habéis comentado, eso, que hay un... Solo las cartas muy buenas son las que son más vendibles, las de más comunes y demás, es muy raro venderlas, o al final te tiras años eternos. Aquí no está mal porque al final lo metes como en un bloque, como diciendo, mira, yo te doy este paquete de cartas y tú me das este paquete de cartas. Dejas de recibir o dar platino, vas cambiando unas por otras, según te vaya interesando. Y puede ser bastante interesante. No sé si esta parte la utilizabais mucho, pero que lo sepáis. Para hacerlo muy bien y tenerla muy al día, eso sí, tenéis que tener esto bastante al día. No digo diariamente, a lo mejor, pero sí cada equis tiempo revisarlo y mirar que os puede interesar actualizar de aquí. Porque si no, esto de aquí no va a ser efectivo, porque te va a estar dando falsos positivos. Porque si estás buscando cosas que ya tienes, pues en principio aquí no te va a salir beneficioso. Ya por último, muy rápido, simplemente que sepáis que también está en Tools Talents, te viene la calculadora de talentos. Aquí es donde por la campaña vas a poder ver, ya de antemano, qué poderes tienen cada uno de ellos. Si tú eliges enano, un ranger, te van a salir todos los poderes que tiene y vas a poder leerlos de antemano sin tener que ir viendo. Entonces un poco vas a poder ir calculando. Mira, te va diciendo, pues puedo ir cogiendo esto. Él te va a ir diciendo cómo tienes para ir configurando tu mapa de talentos y que te ayude un poco a ir más rápido en la campaña. Simplemente como curiosidad, me parece bastante interesante también. Y creo que lo he quitado todo. Voy a abrir una nueva ventana. Perdonadme, porque creo que lo he cerrado. Pero tampoco hay mucho más que contar. Yo creo que más o menos con esto he dado una vuelta a esta página. Me gustaría enseñaros mi punto de vista o cómo lo veo yo. Dejarme comentarios de, pues un poco, bueno, si os ha gustado, si este sistema es mejor o peor o preferís que lo haga vía texto de vez en cuando. Y también, pues si tenéis alguna cosa o algún uso o alguna pregunta que queráis que veamos, pues oye, lo vemos en una nueva versión. Y nada más. Yo creo que de momento seguimos con Hex. Venga, un abrazo. Hasta luego.